... Bueno pues continúa su recorrido la manifestación de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana con motivo de la diada, ya saben, el Día de Cataluña. En ella participan el presidente Pérez Aragonés y también sus consejeros. Una diada, Gemma Esteba, cuéntanos que se celebra con dimensiones entre... disensiones entre los partidos independentistas. Sí, los partidos que conforman el gobierno catalán mantienen discrepancias en cuanto a la estrategia independentista. Recordemos que Esquerra Republicana apuesta por la mesa de diálogo mientras que Junts per Cataluña se muestra escéptica. Hoy aquí las entidades soberanistas quieren aprovechar esta manifestación para exigirles unidad. Estas discrepancias también se han notado entre las manifestantes aquí. Mientras unos han recibido al presidente de la Junta, Pérez Aragonés, con gritos de presidente, otros le han gritado traidor y han abucheado la delegación de Esquerra Republicana partidaria. De esa mesa de diálogo. La manifestación en estos momentos sigue transcurriendo, eso sí, muy lentamente. En medio de un ambiente festivo y reivindicativo, con música y muchas proclamas a favor de la independencia. De momento sigue todavía recorriendo vía la Yetana. En total es poco más de un kilómetro hasta llegar a la altura de la Estación de Francia, donde las entidades soberanistas llevarán a cabo sus discursos. Este año, una vez más, discursos para presionar a los partidos que conforman el gobierno catalán para que dejen de lado, dicen sus diferencias y apuesten firmemente por la independencia. Una movilización permanent porque el Estado español continúa sin reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña y no només no el reconeix, aquest que es un dels grans consensos de país, sinó que, a més a més, continúa represaliant l'independentisme en el seu conjunt. Un fin de semana más. El precio de la luz vuelve a marcar récords en sábado y domingo y pagamos el megavatio hora a más de 150 euros. Y aunque mañana baja ligeramente, pagaremos el megavatio hora a 144 euros, el precio más caro para un domingo. Si lo comparamos con el mismo fin de semana de hace un año, pagamos la luz hasta cuatro veces más cara. Los de extinción están permitiendo controlar el avance de las llamas. Esta mañana temprano se incorporaban los primeros medios aéreos. Hasta 41 aeronaves están movilizadas y unos 500 efectivos por tierra. El viento flojo y de dirección constante y la entrada de humedad del mar permiten cierto optimismo. Si las previsiones meteorológicas se cumplen, estamos en el buen camino. No podemos hablar de una evolución favorable ni que este incendio se vaya a terminar ya. Insisto, hay que ir sitio a sitio, punto a punto, andando y en la mayoría de los casos sin poder hacer siquiera líneas húmedas. Un trabajo de precisión lento y continuo. El objetivo tratar de fijar el perímetro antes de que la situación pueda empeorar por la tarde. Mientras se sigue investigando cómo se originó el fuego, parece confirmarse que fue intencionado. En los dos focos el mismo método. Un montoncito de hojarasca y encima una piña. Y esa piña prendida con un mechero. Esta noche otras 40 personas han sido desalojadas por precaución. En total más de un millar que viven estas horas con preocupación y tristeza. Muchos han podido acceder hoy a sus casas a recoger lo imprescindible. Recoger a la gata que llevaba ya cuatro días sin saber nada de ella. Este matrimonio holandés salió hace tres días con lo opuesto. Ella ni siquiera tuvo tiempo de coger sus pastillas para el corazón. Pero solo ropa, medicinos. En medio de la tragedia la solidaridad de estos vecinos que han traído bocadillos, dulces y refrescos a quienes luchan como héroes contra el fuego. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Se ha visto como el otro avión golpeaba la segunda torre. Y ha sido cuando nos han dicho que nos teníamos que ir. Hemos todo el mundo gritando, todo el mundo corriendo. Sean, es me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. In an apparent terrorist attack on our country. It collapsed. The top floor has collapsed down. I hope I live. It's coming down on me. I can't see. One more, one more. Come on guys, still around. There's not much smoke back there either. Cruz, state police, not much smoke back there either. One more, we're going to be seeing somebody. Go, go. Había pues muchas ambulancias, bomberos. Lo único que intentaba era salir de ahí corriendo y lo antes posible y casi no mirar atrás. Una solemne ceremonia celebrada en el lugar donde estaban las Torres Gemelas ha dado inicio en Nueva York a los actos de conmemoración. Junto a algunos de los familiares de cerca de las 3.000 víctimas han participado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, junto a las ex primeras damas Michelle Obama y Hillary Clinton. Representantes de los servicios de emergencia han portado la bandera estadounidense. Después, el coro John People de Nueva York ha entonado el himno nacional. A las 8.46, momento en el que el primer avión impactó en una de las torres, se ha hecho el primer minuto de silencio. El padre de una de las azafatas que volaba en él ha pronunciado un corto discurso que ha marcado el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas. Margaret Ann Alario Gary M. Albero David Shelby Berry Joseph John Berry Dominic E. Kalia Minutos después, el cantante Bruce Springsteen interpretaba su canción Te veré en mis sueños. La lectura de los nombres de las 2.977 personas que murieron hace 20 años se ha combinado con música. La campana ha marcado los minutos de silencio en el momento de cada uno de los impactos de los aviones. Además de recordar a las víctimas de hace 20 años, Nueva York reivindica la capacidad de resiliencia de sus habitantes. Gary J. Frank Morten H. Frank Peter Christopher Frank Colleen L. Gracias Luis. Hay otro nombre que también está muy presente, el de Osama Bin Laden, en el cerebro de los atentados del 11 que se convirtió en el enemigo público número uno. Este año se cumplen 10 años de su muerte. Fue abatido por un comando especial de Estados Unidos en Abbottabad, en Pakistán. Un equipo de enviados especiales de televisión española ha estado allí, en el lugar en el que murió. En este lugar se alzó un día la casa del cerebro de los atentados más sangrientos sufridos jamás por la primera potencia mundial. Durante 10 años los servicios de inteligencia estadounidenses lo buscaron en montañas, cuevas y ciudades hasta que dieron con uno de sus mensajeros que los condujo hasta Abbottabad, en Pakistán, una ciudad repleta de bases militares. Se abría la puerta a la operación Jerónimo. Ese es el lugar donde sucedió lo de Osama. Detrás de aquellos árboles, dice Shavir, testigo de la operación, que nos cuenta que pasaron mucho miedo porque parecía que los helicópteros que trajeron a los comandos iban a aterrizar en su casa y porque su hijo solo tenía tres días. Más de una veintena de los mejores Navy Seals estadounidenses llegaron en varios helicópteros. Uno de ellos se estrelló, pero consiguieron entrar en la casa y abatir a Bin Laden, a su mujer y a sus guardaespaldas. La Casa Blanca lo siguió en directo. Un operativo que planteó muchas preguntas sobre si el gobierno de Pakistán sabía que Bin Laden estaba en su territorio o si fallaron sus servicios de inteligencia. La muerte de Osama Bin Laden marcó un antes y un después. Supuso el inicio del declive de Al-Qaeda y dejó la puerta abierta al surgimiento de nuevos grupos terroristas aún más poderosos. Entre ellos el Estado Islámico, el más temible, el primero de los hijos de Al-Qaeda y que quizás no sea el último.